soy felipe lizcano y hoy vamos a dar nuestra primera vista al huawei p9 un smartphone que ha dado muchísimo que hablar por sus cámaras como pueden ver la caja es muy premium así lo encuentran en el mercado en las tiendas del retail básicamente cuando uno lo abre se ve que huawei ha puesto ha puesto mucho cuidado en los detalles todo está muy bien organizado así se ve empacada la terminal como pueden ver tiene una cámara dual leica cierto un cuerpo de una sola pieza metálica o unibody un procesador el kirin que pues como ya lo hemos visto en algunas otras versiones rinde muy bien cierto y un sensor de huella de última generación como lo hemos visto en otras terminales de huawei muchas veces se pueden ejecutar varios gestos por medio del de el sensor de huella o sea que no sólo se puede desbloquear sino navegar y activar algunas cosas por medio de en la caja cuando quitamos el smartphone aquí básicamente están otras cosas como lo que parece ser unos auriculares están muy bien empacados se ven muy premium tienen el control de volumen y el micrófono el cable de sincronización que como pueden ver va de usb normal cierto que básicamente es el que tenemos en la mayoría de pcs al usb tipo c que es lo nuevo y aquí tienen la otra parte que es la que se conecta a la corriente esto va a corriente esto va al smartphone y si queremos sincronizar por medio del cable pues básicamente simplemente esto se conecta al pc la entrada tiene usb c que es el nuevo estándar que está sacando en la mayoría de dispositivos aquí en el resto de la caja viene por así decirlo el porrito las instrucciones de uso y detalles de garantía y la llave para básicamente manipular la sim bueno amigos esto ha sido todo en el unboxing de el 9 de huawei que es una terminal bastante icónica les voy a mostrar cómo se ve y acá están las cámaras de laika que se las comparan con cámaras profesionales el sensor de huella la cámara frontal que también se obtiene mucho y unos resultados muy chéveres para los amantes de las selfies el cuerpo es delgado aquí están los controles de volumen el botón de encender y apagar la bahía para la sim bueno amigos próximamente les estaremos contando más entre etcétera punto co sobre la experiencia de uso muchas gracias